Bueno ahorita voy a poner este... voy a poner rosa. Lista, dice para que te queden bien así. Cuatro por cuatro pone pa. Es mero pa. Que mero va a tener. Y aquel día mi tía... ...logrago una bolsa entera. No sirvieron. Oí. ¿Quién crees que va a ser? Vaya patrona. Vaya patrona. Aquí son los patys, ¿sabes? Juven madre. Yo digo niños. Yo digo niños. Yo digo niños. Porque... Ay, acúzame. Yo he trabajado en la guía. Métame bien, le digo yo. Solo yo no sé. Solo yo no sé. Solo yo no sé, yo no sé... Donde... Perdí tenedir el personalista. Perdí, 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 perdí. ¿Verdí? Espere, perdí, perdí, perdí. ¡Ay! ¡Usted se perdió todo el chue, mamita! ¡Ey, si nosotros desde la mañana andamos grabando hasta ahora, ya mañana, todito, al día! Y ahora más trabajo porque todo el día va. Uy, sí. Me estoy dirigiendo porque me perdió todo. Falta una roca, ¿eh? ¡Aranquilla! ¡Ay! ¡Muy, muy, muy lejano! ¡Muy allá, vengo! ¡Cachituche está poniendo ya! ¡Cachituche está poniendo la vuelta ya! ¡Muy allá, vengo! ¡Muy allá, vengo! ¡Muy allá, vengo! ¿Por qué crees que hay mucho de esto? Solo por el güey, güey. Solo por ahí. ¡Muy, chicas! ¡Ay, me lo han pedido! Ya han salido uno ya... ¡Ja, ja, ja! ¡O allí está mi amigo! ¡Esta quiere ser guay, chicas! ¡No! 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 ¡我覺得 ¡No! animated Solo arriba, que padre. Falta uno. Ahorita me voy a llegar uno de allá. Cazaca, casaca. ¡Hala! Bueno, que no hay nadie que tenga que dar explicaciones, ¿verdad? Bye, wey, madre. Mami, dime. ¡Mami, mamá! ¡Mamá! ¡Miguel, Miguel! ¡Diez cae, lo vas a caer! ¡Pero, diez cae! ¡Diez cae, lo vas a caer! ¡Y un saludo, lo vas a caer! ¡Y ese, y ese! Para poner es niña. Pero ahora primero vamos a poner esto, pero hasta arriba. No, pero hasta arriba es flotar en los ganchos. No, pero así como cuadritos hicieras. Así ves, así cuadrados. Así ves, para que se los olmen muy voladitos. Así ves. Así ves. Así en la mesa. ¿Verdad? Pero muy chiquito, pero... Muy chiquito quedó de globo. Por eso le faltaba más globo, para que quedara bien cabal, hasta el suelo. Le quedara bien bonito. No, así está bien, ¿verdad? No, así está bien. Porque no queda bien, ¿verdad? Sí. Pero de aquí se tiene que amarrar hasta allá, pero... ¿Quién se va a subir? ¡Chover! ¿Quién anda, Chor? La Jessy. ¡Chover! ¡Chor! ¡Juega! Mi papi era la que te viera a volar, que es bonita. ¡Ay, me trabaron, me trabaron! Sí. Y ella. No. ¿Dónde? Mi papá estaba... ¿Ah? No, Vicente. No, pero mi papi... ¿Dónde? Don Santos es negra. Ah, o sea que le dejó una Chorri a él. Mi papi también. Ah... No, la voz no te dejó una. ¡Jajaja! 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 Viega, a mí me luce. ¡Jajaja! Está en plan de la angelito. A mí me... Yo me luce bastante una vez. ¡Jajaja! ¿A usted sí? ¿Para quién? ¿A quién? ¿A usted la luz? Sí, me luce una... ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿La fiesta? ¿La pita no va a pegar? No, es para mi trabajo, no para... ¿Para pelar cables? Es un león bueno este boladito. 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 ¿A dónde? ¿Pega la pista, va? Sí, acá. No, no pega la pista, sino que tiene que ponerla doblada. Ajá, por eso. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! Este es el dedo... doblado para arriba. ¡Maco! 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 Todo lo que andamos haciendo por este chupano. Palito o chupalita. Chupalo. Chupalita. Chupalita. O chupalita o chupalote. O chupalita o chupalote. Lo que me ha querido es que era chupalo porque estaba chupando un dedo. Ajá. Es chupalo, bebé. El dedo dije que estaba chupando. Este dedo estaba chupando. Este dedo estaba chupando. La pata estaba chupando. ¡Ah, pues ya cómo me va a chupar, entonces! ¿Ah? Sí, pero el dedo chupado. Era chiquito, estaba chupando. ¿Pero dijo la Wendy que yo andaba hambre cuando nomás salimos de aquí? Sí, sí, sí. ¡Hambre, Andoyal! Yo tenía hambre. ¿Ah? No, en la pita la vamos a poner para ti. ¿Ah? En la pita la vamos a poner para ti. En la pita la vamos a poner. ¿Y dónde está la pita? ¡Ahí está! ¡Ahí está la buena! ¡Ahí está la buena! ¡Ahí está la buena! ¡Pues! Me faltó... A mí me dieron la patita. ¿Qué más? La patita. La patita. ¡Ay! La patita. Pero la patita ya no, pero... ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren esto. Una cortina de ahí. Cortina de ahí. Al mismo lado tienen que poner las dos para que... ¡Uy! 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 ¡Se fue! ¡No lo quité todo vos! ¡Ajá! Es que... Según yo pensaba... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta! ¡Para allá! ¡Vos veníte para acá! Me dejamos de para allá... ¡Pájame la punta por ahí! ¡Estufia! ¡Boba! ¡Algo bruta vengo! ¡Y los tacos no los van a traer nunca! Los taquitos... ¡Michel! Llamémosle Michel. ¿De aquellos Miguel de qué? ¿Desde 15? ¡Ajá! ¡Juego esto! ¡Destrabe la de ahí! ¡Votenme una silla! ¡Hamburguesas tienen! ¡Hamburguesas tienen! ¡Hasta hamburguesas! ¡Taco, burro! ¡Sí! ¡Papitas! ¡Una silla!